Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo estás? Soy Privet, estamos una vez más en Infootball y en el vídeo de hoy voy a traer un top de mis 5 mejores centrocampistas baratos, muy económicos y también en este caso jugadores que pueden ser útil y que en este caso vais a disfrutarlos mucho. Juegos que yo he probado y que para mí son muy buenos y la verdad que me han dado muy buenos momentos así que os voy a ir diciendo cuáles son mis 5 mejores de los que yo he probado y que en este caso asuntos personal deciros que bueno asuntos personal vale entonces los que yo he probado los que a mí me ha parecido en este caso deciros que si por ejemplo pues vosotros tenéis algunos de los que hayáis probado que pensáis que pueden ser interesantes compartirlos con el resto de usuarios pues poner un comentario con vuestro top 5 vale y de esta forma pues así también participáis de este vídeo vale primero todo bueno vamos a empezar por este jugador como sabéis simmons el jugador que actualmente bueno pues ya no está en el psg como sabéis estaba en el psg pero ahora firmado por la eric y vice el jugador holandés con lo cual está ahora en la liga holandesa y es un jugador que como veis ya lo tengo nivel 50 50 de 60 vale jugador que en este caso es muy barato de comprar ahora lo vais a ver y que es un jugador que sobre todo a mí me ha parecido bastante sorprendente porque fijaros todas las stats que tiene sobre todo también las habilidades vale vamos a ver por ejemplo ese estilo de juego mago del balón deporte incisar llegado al cañonero y luego habilidades de jugador como veis tiene croqueta marsellesa mago por detrás y giro rebote interior control con la suela pasa al primer toque pasa en profundidad pase sin mirar y picardía y como veis un jugador pues que es una carta de una estrella vale que en todo caso es súper económica de conseguir yo sobre todo le subió como veis un poquito velocidad vale también alguna estadística más y evidentemente por la química con el con el estilo de juego pero deciros en este caso que bueno pues es un jugador que merece la pena por lo menos probarlo por el precio que tiene os digo que va a sorprender en el terreno juego pues se nota muy diferente al resto de jugadores una vez que lo tienes en el equipo no vale y aquí tenéis la carta como veis la carta de simons una carta o simons como se diga en este caso que cuesta 3200 gps es decir por 3200 gps no me digáis que no os apetece probarlo además como digo es un jugador de una estrella con el súper barato y la verdad que como digo lo he probado y merece la pena probarlo por este precio y por lo menos probar un nuevo jugador la verdad que como digo ese sería mi número 5 del top vamos a pasar al número 4 vale y en este caso pues me tengo que decantar por bellingham es un jugador que ya vosotros conocéis todo el mundo evidentemente el jugador inglés en este caso pues de la liga alemana jugador de área aérea es un box to box con lo cual es una carta bastante interesante es un jugador como veis que bueno altura media peso medio pero sólo tiene 18 años con lo cual es una carta muy interesante como veis le he subido 20 de 47 niveles con lo cual lo he usado bastante he subido algunas de sus stats pero como digo tampoco fíjense lo que yo le subo porque eso también es un poco personalizable no sobre todo deciros que bueno viene con mago del balón de por de cizar llegador y cañonero al igual que la anterior carta vale fijaros que en las habilidades tiene habilidades de jugador croqueta elástica amago por detrás y giro control con la suela disparo ascendente espuela remata al primer toque pasa al primer toque centro con roja espíritu de lucha y luego pues como veis tiene una precisión de pierna mala muy alta y la usa ocasionalmente vale regularidad normal y resistencia a las lesiones medias como digo yo lo subí un poquito velocidad potencia de tiro el equilibrio algunas habilidades más pero como digo esto es personalizable vale con lo cual tampoco tienes que fiaros en eso porque ahí también podéis la opción de subir las estas sugeridas o personalizarlo a vuestro gusto pero como digo es una carta que desde su nivel 1 lo vais a notar vais a notar que es un centro campista que merece la pena con ese post tu box un jugador de área aérea evidentemente que sube y baja y nos da ese apoyo tanto en defensa como en ataque con lo cual es una carta muy recomendada por eso está en mitos 4 y vamos a pasar a ver el precio y como veis es una carta que cuesta un poquito más evidentemente que la anterior estamos en torno a una carta de 58 mil gps tampoco es una locura vale es un precio bastante asequible como veis y en este caso bueno pues sube 47 niveles y como digo es una carta que os merece la pena encontrar y fichar en este caso la búsqueda más fácil para poder encontrarlo es utilizar el filtro de inglaterra en este caso el país del jugador y también la posición y de esta forma lo vais a encontrar mucho más fácil vale porque en este caso bueno como sabéis es un jugador que no tiene liga vale estarán en otros pero pero principalmente más fácil encontrarlo como os estoy diciendo que es como yo lo encontrado fácilmente buscando el país del jugador y la posición y de esta manera pues no va a resultar nada difícil poder ficharlo la siguiente carta que vamos a ver va a ser la de chuameni vale o chuameni el jugador del mónaco como sabéis ya está fichado por el real madrid pero en este caso en el juego lo vais a encontrar en el mónaco hasta que se actualice vale sigue apareciendo en el mónaco pero posteriormente una vez que ya metan la actualización en septiembre de las plantillas y demás una vez que acabe el mercado de verano pues ya tendremos este jugador como os digo en el real madrid vale si no es antes me imagino que a lo mejor hasta septiembre no lo hacen cuando acabe el mercado pero bueno a lo mejor los fichajes que ya están confirmados los van metiendo antes a lo mejor en agosto ya lo tenemos pero al principio lo podéis encontrar en mónaco jugador que sube 42 niveles si es verdad que juega un poquito menos con él solo le he subido cuatro niveles pero deciros que es un jugador que me ha sorprendido bastante gratamente por eso a pesar de que he jugado menos que el anterior jugador me ha sorprendido mucho porque es un jugador que se nota su presencia en el campo sobre todo cuando presiona es otro box to box como veis es un jugador de área aérea también tiene 21 años una altura 187 con lo cual es un jugador bastante contundente ya que puede jugar de mediocentro defensivo y de centrocampista en ambas posiciones y bueno tiene expertos pases largos cañonero y luego lleva más y es amago por detrás y giro control con la suela finalización acrobática pase al primer toque pase en profundidad pase al hueco pase bombeado bajo interceptador y superioridad aérea es un jugador muy contundente aéreamente porque es un jugador alto tiene uso de pierna rara media en este caso la precisión regularidad normal y resistencia a lesiones media como digo como box tubos es un jugador que a mí me ha sorprendido gratamente como digo es un jugador que lo usado menos pero aún así se pone en el top 3 y como veis en este caso este jugador cuesta 43 mil es muy económico 42 niveles como veis y es una carta que parte de 75 de media como digo muy bueno merece bastante la pena muy parecido a camavinga la verdad en este caso de los dos yo creo que me gustan mucho bastante más su amén y la carta normal porque camavinga es muy bueno pero también me parece que es inclusive tiene no sé como más presencia en el campo es una carta bastante interesante y que os recomiendo que probéis en el top 4 para mi gusto tendríamos a renato sánchez vale camavinga no está en el top 5 yo creo que camavinga estaría como en el top 10 vale estaría entre la sexta a séptima posición también es una carta muy interesante y que puede merecer bastante la pena pero renato sánchez yo creo que le supera bastante en el terreno juego se nota mucho más a renato renato es una carta muy completa es una carta que rinde muy bien es una carta que tengo desde el principio del juego 25 niveles le hemos subido es un boss to boss también y es una carta como veis con mago del balón del borde en zig zag despertó en pases largos cañoneros luego tiene la croqueta la marsilesa recorte con giro a mago por teras y giro rebote interior control con la suela disparo lejano con rosca pasa el hueco y centro con rosca es uso de pierna mala raramente precisión de pierna mala media normal en regularidad y resistencia a las lesiones baja como digo es una carta que a mí me sorprendió mucho al principio del juego lo utilicé bastante con lo cual si estáis empezando en el juego es una carta muy recomendada va a dar un rendimiento brutal pues ya que es un jugador que puede jugar como veis de centro campista aunque las demás posiciones se las las marcan rojo clarito yo imagino que más adelante sólo podremos habilitar vale y podremos ponerlo medio centro ofensivo de media punta inclusive en bandas un jugador muy completo la verdad yo lo he puesto en varias posiciones y aunque le baja un poquito la media rinde muy bien vale no no os engañéis por eso porque es una carta que rinde muy bien el centro campista brutal e increíble con unas estadísticas como veis bastante interesantes y queda un rendimiento en game que es espectacular para encontrar a renato sánchez lo tenéis muy fácil lo bien buscáis por su equipo por el lille o por centro campista y portugal vale lo vais a encontrar facilísimo 43.000 gps la verdad que es un regalo para lo buena carta que es 45 niveles como os he dicho y la verdad que es una carta que merece mucho la pena vale que lo podéis chetar y os va a dar un rendimiento increíble y si os gusta ir subiéndolo poco a poco como es mi caso como estáis viendo yo las cartas las voy subiendo poco a poco en este caso este tipo de cartas para ir viendo que como la voy progresando etcétera y voy disfrutando de esto también pues es una carta que os recomiendo mucho encadecidamente en este caso estaría en mi top 2 de los 5 mejores centrocampistas económicos que tenemos en eFootball y antes de pasar al número 1 vale deciros que para mí la mejor carta evidentemente el centro del campo en cartas normales me refiero es pedri vale es el mejor jugador y el jugador más recomendado pero evidentemente no es barato está costando las 100.000 gps vale no es un precio muy económico es un precio que ya ronda las 100.000 gps es una carta que costando lo que cuesta las 100.000 gps merece mucho la pena vale calidad precio rendimiento es una carta muy interesante y que rinde muy bien en este caso pedri pero para mí el top 1 de jugadores baratos en rendimiento que lo que yo he probado y calidad en este caso tenemos a gabi vale tenemos a gabi porque es una carta increíble ya hablaríamos de cartas más caras como el caso de llorente que es un centro rendimiento impresionante que a mí me gusta mucho 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 desde siempre desde el principio del juego que lo probé la verdad que es para mí el mejor centrocampista calidad-precio tiene 47 niveles le he subido 44 vale fijaros las stats y en este caso bueno pues mago del balón de por decisión llegador y experto en pases largos lleva croqueta, marseillesa, mago por detrás y giro, control con la suela, espuela pasa al primer toque para ser en profundidad centro con rosca, picardía y también espíritu de lucha jugador que puede jugar de centrocampista o de media punta vale puede jugar en esas dos posiciones sin bajarle la media y la verdad que rinde muy bien la verdad que es un jugador que recupera muy bien la pelota como veis tiene uso de pierna mala ocasionalmente precisión alta en pierna mala con buena regularidad con buena media es un jugador que llega bien y que finaliza bien y como os digo que rinde muy bien para mí desde mi punto de vista es la mejor como veis aquí tenemos a los dos ¿no? a Pedri y a Gaby como os digo para mí es una de las mejores cartas calidad-precio evidentemente 39.000 gps solamente es de risa lo que cuesta chicos y además para el rendimiento que da es de lo más barato que hemos visto sin contar a Simon que evidentemente es un regalo porque Simon prácticamente cuesta inclusive menos que Rikipuch pero como os digo Gaby 47 niveles que tiene lo mismo que Rikipuch da un rendimiento superior a Rikipuch evidentemente no llega al nivel de Pedri ¿vale? porque Pedri para mí sería una de las cartas muy 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 top que tenemos en el centro del campo para el precio que tiene de 96.000 gps está súper bien pero barato lo que es una carta muy barata que da muy buen rendimiento en este caso para mí en el top 1 sin lugar a dudas sería Gaby bueno además chicos espero que os haya gustado el vídeo si queréis más tipo de este contenido o si queréis poner vuestro top como os decía al principio del vídeo en los comentarios vale deciros pues poner el top que vosotros consideráis que es muy bueno que hayáis probado y que os gusta mucho lo podéis poner en los comentarios como os digo y si os gusta este tipo de contenido queréis más vídeos de este tipo pues apoyarlo vale con muchos likes con muchas visitas compartirlo con los amigos y todo eso para que de esta forma pues tenga repercusión y pues me anime a hacer más contenido de este tipo gracias por estar y por verme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!